Hola, buenas a todos, soy Socomantiz. Bueno, estamos aquí en la segunda parte de la estrategia individual de Kalos Dedea. Voy a explicaros lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Tengo la carroñero ya, estamos en la ronda 15, tengo la AK-74, que ya con eso me basta. Entonces lo que vamos a hacer es reagrupar aquí a todos los zombies, aquí, vamos a ir reagrupándolos aquí, ¿vale? Cuando ya los tengamos todos, nos los vamos a llegar por aquí dentro, nos llevamos por aquí dentro, ¿vale? Nos tiramos por aquí, ya pues vamos preparando la carroñero, ¿vale? Y ahora cuando estemos aquí por esta parte más o menos, disparamos, ¡pum! Y ya está, entonces ya nos cargaremos a todos los zombies, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces nos vamos corriendo, ¿vale? Antes de que empecemos a congelarnos y empiecen a salir los zombies y volvemos aquí otra vez. Lo que yo hago, por ejemplo, es lo que voy a hacer ahora. Cuando empiezo la ronda, hago así antes de empezar y me llevo a George, me lo llevo hacia el agua, ¿vale? Y entonces ya sé que no me va a molestar durante, por lo menos un par de veces, no me va a molestar. Esto ya, bueno, le dejo vuestra opción, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esta sería una de las maneras de matar a los zombies, ¿vale? De la estrategia. Una de las dos maneras que pueden haber en modo individual, ¿vale? Entonces, venimos por aquí. ¿Dónde está el zombie? Venga, vamos a empezar y vamos a ponerlo en práctica. Tiene que quedar otro por ahí. Y si no, está en el agua. Ahora aquí está. Entonces, no es que tarde mucho en venir George, ¿vale? Pero por lo menos no nos da tanto problema, por lo menos al principio. Pero vaya, que si sabéis corretear bien a los zombies y eso, no tenéis problema con él, ¿eh? Si queréis, pues podéis poneros, por ejemplo, lo de las tres armas y cogeros el arma de rayos, ¿vale? Por si queréis tener más protección o lo que sea, eso también a vuestra elección. Pero vaya, que por mi parte no creo que la necesitéis, ¿vale? Tenéis que estar tirando la caja todo el rato para que os den eso tampoco muchas veces os tardan en darosla. Entonces, bueno, lo explico sin eso para que veáis que se puede, ¿vale? Entonces ya nos iríamos. Hay que fijarse siempre que no venga ningún zombie por la puerta, ¿eh? ¿Veis? Ahora, ahora mismo ya podríamos hacerlo. Nos vamos preparando la carroñera. ¿Vale? Estarían aquí ya todos regrupados. Hay que tenerlos bien regrupados, ¿eh? Para que mueran todos. Y entonces ya aquí disparamos. Vale, y ya estarían todos muertos. Entonces rápidamente nos venimos por aquí. ¿Veis? Están todos muertos. Nos venimos por aquí y vuelta a empezar. Vale, y ahora lo voy a hacer una vez más pero llevándome a George, ¿vale? Para que veáis también que se puede hacer tranquilamente. La mayoría vendrían de allí detrás ahora. Entonces, pues, ya os digo, tenéis todo el sitio este entero para poder corretear sin problema, ¿eh? Lo único es que hay que hacer tiempo que lleguen todos los zombies, sobre todo para eso, para el tema de la puerta, para que no nos dejen atrapados en la puerta, ¿vale? ¿Veis que sigue saliendo todavía? Yo creo que ya están ya a puntito ya de terminar de salir todos. Ya están todos ahí. Entonces hacemos así. Le damos al amigo. Vale, y ahora ya vendría por ahí. Nos preparamos ya esto. Y nos tiramos. Una, dos y tres. Vale, perfecto. Ya estarían todos muertos, ¿vale? Falta de este. Nos lo cargamos ahora mismo. Y nos iríamos corriendo otra vez para arriba, ¿vale? Bueno, gente, pues esta es esta parte de la estrategia. Ya sabéis, si os ha gustado, votad a gustar y suscribiros, hombre. Que todavía siguen habiendo muchas más cosas por enseñaros, ¿vale? Bueno, pues este es lo último, creo. Bueno, pues gente, ya nos vemos en la siguiente parte de la estrategia. Hasta luego.